¡Muy buenas, Niño Espayer! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más a mi canal. Estamos de nuevo con Lara Club. Hola. Hola. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, pues bien. ¿Con esas ganas estar aquí contigo? Eh, sí. Bueno, Niño Espayer, para los que no lo sepáis, pues... Si tenéis en el YouTube naranja el final feliz que vamos a grabar ahora, pero ya estará. Vale, Niño Espayer, pues vamos a dar paso a las preguntas. La primera es que te presentes un poquito y nos cuentes sobre ti. Yo soy Lara Club. Soy una madrileña de 32 años, aficionada al deporte. He sido WK muchos años y llevo ya una temporada haciendo contenido para adultos. Tengo mi página de Gloverfans y, bueno, pues nada, voy aquí a ver qué tal nos lo pasamos. Con muchas ganas porque soy súper fan. ¿Ah, sí? Sí, tiene muchas gracias de conocerla. Nada, muchas gracias. Cuéntanos cuáles son tus medidas porque ya se ve de lejos. Destacan un par de globos, pero bueno. Cuenta, cuenta. A ver, de estatura mido un metro sesenta. Y bueno, de cintura noventa y dos, no, o sea, sesenta y algo y de sesenta y tres creo y de cadera noventa y dos, una cosa así más o menos. Joder, ¿y puedo hacer mi boca abajo o sale rodando? Pues dormo boca abajo. ¿Sí? Sí. Lo bueno es que, a ver, claro, en la cama sí, pero si por ejemplo en la colchoneta me tumbo, en la colchoneta del gimnasio, es como si tuviera dos bolas, así es. Claro, ya puedes hacer ejercicios así y mantener el equilibrio. Sí, claro. Vale, pues siguiente pregunta es ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? La parte de mi cuerpo que más me gusta es mi ****. Ah, es tu ****. Sí. ¿Con cuántos chicos has estado? ¿Con cuántos chicos he estado? Pues, a ver, ufff, guau, los tengo que contar ahora. Eh, bueno, en aproximado veinte arriba, veinte abajo. Ah, bueno, veinte arriba, pues entre cincuenta y setenta. ¿Entre cincuenta y setenta? Sí. Ah, pues está bien, es buen número, eh. Sí. A lo mejor sesenta y nueve. Sesenta y nueve. ¿Y cómo te gustan? Me gustan los chicos morenos, metro ochenta. Un poquito marcaditos de gimnasio, tampoco enormes. Pero sí, morenitos, metro ochenta, sí. ¿También te gustan las chicas, no? Sí. ¿Y qué prefieres? ¿Los chicos o las chicas? O te da igual. A ver, a mí me encantan los hombres. Pero, curiosamente, me gusta jugar con las chicas. ¿Y lo haces por el chiquito? ¿El qué? ¿No haces por el chiquito? ¿Cómo por el chiquito? Por el ****. ¡Ah! Lo he entendido. Es que como tenemos, algunos followers son de México. Vale, vale, vale. Entonces, hay que adaptarse. Depende del tamaño. No es una cosa que use mucho. O sea, ¿no lo has probado nunca o sí? Sí lo he probado, pero un poquito solo. Ah, la puntita. La puntita, ahí. La puntita. ¿Cuánto tiempo llevas, bueno, te iba a decir en la industria, pero en este caso, pues subiendo vídeos no por internet? A ver, llevo un año más o menos, haciendo webcam y eso, pues no sé lo que llevaré, unos cuantos años más. Sí, ¿y qué te gusta más? ¿La webcam o...? Me gusta más crear contenido. Sí. Me lo paso mejor. Me gusta el contacto físico con chicos. Hombre, es más divertido, ¿no? En la webcam ahí, pues... O sea, al final tocas tú sola y me lo paso bien, pues me divierto mucho, pero prefiero el contacto. ¿Pero puedes llamar a algún vecinillo o algo que tengas? ¿Te parece? Un calvo. ¿Eh? Siguiente pregunta. ¿Cuándo perdiste la virginidad? Perdí la virginidad a los 16 años. Ah, pues jovencilla. Cuéntanos cómo fue la experiencia. Pues perdí la virginidad porque ya realmente a mí me picaba ya. O sea, yo ya llevaba dos años que ya notaba que eso... ya tenía que pasar algo. Y la verdad que curiosamente no fue con luego el novio que estuve un montón de años, sino que fue con el amigo de ese novio que nos liamos un par de veces. Y además, ese día es que entraron mis padres y nos pillaron. Fue como un poco drástico. No los pillaron ni situ, pero a los diez minutos entraron mis padres con la puerta. Habían venido del pueblo y se adelantaron. Pues bien, o sea, estás muchos años con un novio y luego te calzas grabando para perder la virginidad. O sea, encima el otro no interesa. No, 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 fue al revés, fue al revés. O sea, luego empecé con el chico que era su amigo con el que estuve luego un montón de tiempo que dije, lo podía haber esperado un mes y lo hubiera hecho con el que luego fue mi novio de casi seis años. Pero bueno. Ay vaya, qué pena. Bueno, no pasa nada. Ya. Se quedó guay. Veías, ¿no? Por antes de dedicarte a ello. Sí. Y sigues viendo. Sí, de vez en cuando. Ahora ya no tanto porque, bueno, pues casi que estoy todo el día grabando. Ya lo practicas. Claro. Pero sí, sí, sí. Sigo bien. No, sí, lo que no. ¿Qué piensas cuando haces una escena y sabes que lo va a ver la gente? ¿Te da vergüenza o te da igual? No, me da mucho morbo el saber que lo están viendo y que la gente va a disfrutar con lo que estoy haciendo porque es algo que a mí me gusta. Me gusta pasarlo bien y entonces, no sé, quiero que la gente disfrute viéndolo. ¿Te daría morbo que por ejemplo cuando salga este vídeo te diga alguno en la discoteca que ha visto tu vídeo? Sí. 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 Para eso están, ¿no? ¿Para eso están? ¿Cómo? Para eso. ¿Cómo crees que sería la p*** perfecta para ti? Lepe. A mí me gustan las p*** grandes. Pero a mí me gustan grandes. Gordas, no sé. ¿Qué necesitas para tener un orgasmo? Pues que el chico en cuestión o la chica me ponga. Si la persona me pone y me gusta como lo estamos haciendo, no necesito mucho. ¿Alguna posición en concreto? Me gusta tumbada. O sea, yo es que soy un poquito sumisa. Lo depilado. Lo llevo rasurado entero. Lo llevo láser. Ah, láser. Eso queda muy bien. No tengo pelos. Paso de vez en cuando un poquito y eso. Es que es verdad que como soy rubia, pues no se me termina de quitar el todo. Pero sí, sí lo llevo sin pelos. Bueno, pues eso en el otro canal. ¿En qué posición lo sientes más o cuál te gusta más? Bueno, ya has dicho que tumbada, ¿no? Me gusta dar menos cuatro patas. Y también me gusta encima restregar. Ah, ya, con ella mecida ahí. Y dominante sumisa, bueno, también has contestado a eso. Sí, más sumisilla. Más sumisilla, pero a veces también dominante. Bueno, si el chico se deja, pues igual sí un poquito. Pero por lo general me gusta más sentirme que me mamban. ¿Y te gusta hacerlo en público? Sí. Sí me gusta en público. Pues sí que en sitios de intercambio y eso me da mucho morbo. ¿Has intentado lamer el ñosco de otra mujer? Eh, sí, sí, sí. Sí que he estado con varias chicas. Y muy bien, bien. ¿Te gusta más dar placer o recibir? Hombre, que sea recíproco, ¿no? ¿Para ti el sexo es? Para mí el sexo es diversión. ¿Es necesario? ¿Es salud? ¿Es salud? Sí. Es salud. Es entrenar. Pues sí, auténtica salud. Salud. Y bueno, ¿eres más de nepe de sangre o de carne? Las de sangre, que están pequeñas y luego se ponen grandes, ¿no? Sí, las que se ponen gordotas. Pues esas. Esas. Las que engañan y la mojo. Pero bueno, es que como casi siempre, te voy a decir, casi siempre llegan bien palmadas, pues claro, yo no entiendo mucho. Ah, claro. Normal. Bueno, pues ya está, la entrevista hecha. Genial. ¿Qué tal te nos pasa? Muy bien. Bueno, gracias. Pues nada, me alegro. Ahora tenemos que grabar el final feliz, chicos, me tenéis que disculpar. Pero bueno, antes pues nos daremos una huella y todo eso. Así que nada, espero que te lo hayas pasado bien. Y que a vosotros os guste el vídeo y si ha sido así, pues ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que os sigáis las notificaciones y todas esas mierdas. Y recuerda, fin y en español. ¡No me chacote! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en el YouTube Balanja! ¡Nos vemos en el YouTube Balanja! ¡Nos vemos en el YouTube Balanja! ¡Nos vemos en el YouTube Balanja!